bueno vamos a hablar un poco del tema de los selladores de gas porque yo cuando estudiaba busque información en internet y había muy poco o yo le diría que nada casi muy poca información sobre selladores y la verdad que cuando uno está estudiando hay veces que cuando recién comienza el curso ya le sale algún trabajito chiquito o algo y tenés un montón de dudas y bueno internet siempre youtube siempre es una herramienta muy buena a mí me ha dado mucho he aprendido mucho así que ahora llegó el momento de devolver un poco todo lo que aprendí bueno lo que es selladores de gas hay varios y depende qué tipo de unión sea corresponde uno al otro siempre hablando de lo que dice el reglamento vamos tratar de respetar por ejemplo tenemos acá el histórico litargirio y glicerina primero los presento después vamos a hablar un poco de uno acá tenemos trabacil grasa grafitada teflón bueno cuando primero podríamos decir que hay selladores que son fraguantes o sea que endurecen como el cemento supongamos y no fraguantes no digamos que de los fraguantes son los que están permitidos en cañería interna en una hora de gas o sea todo lo que es un armado de cañería interna de epoxi requiere de que la que la cañería quede fija que no tenga movimientos para que quede trabada no la unión entre los accesorios y los cáñones entonces para que no haya movimiento y sea más seguro como pide el reglamento hay que usar selladores fraguantes hoy en día se usan hay principalmente dos tipos los anaeróbicos donde entraría el trabacil los zoom loctite bueno hay un montón de marcas yo uso trabacil gas alto torque el rojo la verdad que esto es es lo mejor que hay para mí ahora voy a explicar por qué y después está el histórico y siempre fiel litargirio y glicerina ambos son fraguantes y sirven para todo lo que es uniones roscadas de gas en epoxi para que quede trabada la cañería como pide en al 200 del reglamento el litargirio y glicerina esto es óxido de plomo litargirio y la glicerina es digamos la base líquida esto se mezcla porque él se usa una pelotita de tenis cortada por la mitad esto lo que usa la mayoría de los gasistas y una sierrita se usa como cucharita bueno acá básicamente hay que hacer la mezcla de litargirio y glicerina yo pongo primero el litargirio y después pongo la glicerina se mezcla hasta que no queden grumos lo ideal es que sea bastante espesa la mezcla da mejor resultado una prueba que yo hago es prepararlo en mojar la sierrita y que el litargirio y glicerina quede adherido que no chorree eso es una buena prueba de que está bien espeso y ideal para usarlo hay que preparar de a pocas cantidades porque se seca rápido y cuando se seca no sirve más hay que tirarlo así que dependiendo el diámetro de la rosca que nosotros vayamos a usar pero conviene ir preparando de a poco y no mucho porque después se pone duro y no sirve entonces eso por un lado el trabacil en cambio es un sellador color rojo tiene un olor bastante característico esto lo que tiene es que vendría a estar o sea no hay que mezclar nada ya viene preparado se pone en los primeros dos o tres hilos de la rosca después vamos a mostrar cómo se pone y lo que tiene es que cumple básicamente la misma función que el litargirio y glicerina pero como no hay que prepararlo no se pone duro y aparte permite corregir las uniones o sea si no me quedó bien alineado el codo yo puedo corregir durante unos minutos después ya está una vez que esto frago también ya no hay posibilidad de movimiento y lo que lo que se hace por lo general es en rosca de media tres cuartos una pulgada una y un cuarto yo diría que hasta una y media se usa trabacil ya más de una y media pulgada en adelante una y media dos dos pulgadas y media tres y cuatro pulgadas lo que se usa es ya esta glicerina y el litargirio con una cuestión de que como tiene más cuerpo rellena más esto muy líquido si esto tiene más cuerpo entonces rellena más la rosca y suele ser mucho más eficiente en ese sentido de que no haya pérdidas cuando hacemos la la prueba de hermeticidad así que yo diría que recomendaría que hasta una y media pulgadas es ultra vacil y a partir de una y media podemos usar el litargirio igual el litargirio te puede usar también en pulgadas de diámetro pequeño no digo que no pero eso es lo que más o menos se recomienda hoy en día después acá tengo teflón qué pasa con el teflón y el gas esto un tema el teflón no es fraguante el teflón de alta densidad la diferencia es que es más grueso que el común no sé que darle menos vuelta a la rosca y es más estable más 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 resistente qué pasa el teflón en el gas según dice el reglamento se puede usar solamente en lo que antes se llamaba bisagra que ya no se usa más la bisagra para conectar el medidor se puede usar en la conexión de los artefactos o sea por ejemplo acá en las reducciones de 5 16 donde uno conecta los calefactores por ejemplo se puede usar en los flexibles cuando conectamos la cocina o algún otro artefacto una caldera y se puede usar en tapones bueno en tapones hay que usarlo o sea lo pide reglamento o sea todo lo que es lo que se tenga que desarmar o tenga que tener movimiento o por ejemplo un artefacto hay veces que lo tenemos que retirar para hacer el mantimiento bueno por eso lleva teflón la bisagra del medidor cuando se ponía el medidor había que moverla para que quede justo el pilar roscado en la medida del medidor bueno qué pasa el teflón permite movimiento entonces por eso se usa después he visto muchas obras de gas obviamente no hechas por algún gasista sino para alguno que se da mania y que usaban teflón en cañería interna bueno eso termina perdiendo termina teniendo movimiento las microscópicos pequeños movimientos las cañerías y termina perdiendo o sea por eso el teflón no se usa para cañería interna es un error muy común y después la grasa grafitada donde se usa la grasa grafitada bueno obviamente que sirve para grafitar las llaves de paso los robinetes de la cocina y etcétera pero estamos hablando de uniones acá no bueno con lo que sería caño de cobre básicamente hay por lo menos las más conocidas son dos tipos de unión si está la boca trompeta la la que se hace con nada con la llave flair o sea pestaña sí que obviamente coincide perfectamente y esto al apretar sella no porque al apretar ahí coincide sería una unión cónica esto bueno acá por lo general se puede no poner nada y un buen ajuste y no pierde pero un caso de que hay veces que no está bien la boca está ya medio que lo han apretado varias veces se le puede poner grasa grafitada y ajustar y deja de perder no a la rosca sino a la parte cónica si yo he visto que acá pone el teflón también para mí está mal el teflón no es para esto el teflón hay mucha al apretar que hacer torque hay mucha presión ahí entre el bronce y el cobre y se termina rompiendo o asentando mal porque no es no es fluido como la grasa la grasa como que se mete en todas las imperfecciones que pueda tener el caño de cobre y la parte cónica está de bronce y sella pero también teflón ahí no me gusta para mí no va no he visto mucho o nada o grasa grafitada en caso de no tener grasa grafitada la grasa de litio la roja también sirve si tiene que ser de buena calidad que sea pesadita así el gas no la mueve y bueno y después obviamente que las roscas tienen que estar esto está remugriendo las rocas tienen que estar perfectamente limpias tanto el macho como la hembra siempre te lo venden mugriendo así que hay que limpiarlo hay que pasar un cepillo de acero a mí me gusta limpiar las rocas con alcohol porque porque hay muchos que usan hay muchos que usan tiner pero el tiner tiene base grasa se te queda engrasada la pieza y si uno le se pone a leer nadie lee pero si se pone a leer el manual citó del trabasil por ejemplo te dice que no que no uses ningún solvente que deje deje residuos grasos o sea que el alcohol para mí el alcohol puro alcohol etílico sería lo mejor para limpiar rosca porque se evapora además de sacar toda la grasa que quedaría en el trapo después se evapora y queda el metal totalmente limpio es muy importante que no queden basura grasa porque justamente los selladores trabajan adhiriéndose a las paredes del metal tanto del macho como de la hembra y formando un sello que permite que no salga el gas bueno con respecto al tiempo de los sellados siempre hay que dejar un tiempo prudente y dependerá de si hace calor o frío pero por ejemplo el trabajo así con dejarlo 15 minutos ya se puede probar por seguridad si lo quieren dejarme de ahora una hora está bien yo diría que el distragilio habría que dejarlo un poco más una hora con una hora el he leído por ahí que dicen un día de un día para el otro no no es una exageración no no hace falta simplemente con esos tiempos que dije lo alcanzado y todo lo que estoy diciendo es porque ya lo he hecho ya lo he probado y funciona acá acá hay otro tipo de unión que me olvide que es la de porque acá nombramos la la cónica donde apoya la trompeta en el cono también está esta que es la de virola con reducción a veces que puedo sacar acá para ver que vean la virola bueno son caños usados que los tengo acá para para practicar y aprender y todo eso y bueno no están de la mejor manera pero acá si vemos está la virola si esto es una unión muy parecida a esa porque también es cónica pero nada más que cónica del lado de adentro si apoya la virola uno aprieta esta tuerca está la típica de los calefactores bueno acá también se le puede poner grasa en la virola también he visto teflón acá se imaginan que si se ponen a revisar cómo es este tipo de sello la rosca está nada más que para el torque no tiene otra función acá sellar la rosca no sirve de nada porque en realidad el gas dejaría de pasar ya cuando cuando está apoyada la virola en la parte cónica sea ahí es donde está la función de sello de este tipo de unión como acá está en la parte cónica lisa está acá en la rosca lo mismo acá sellar la rosca no tiene sentido porque si ya pierde por acá va a perder por la rosca o si no va a perder por el cuello de acá arriba o sea que en realidad el sello está antes que la rosca no tiene sentido casi el sello está en la rosca en el tipo unión pero acá está en la parte cónica si siempre no tiene sentido poner nada en la rosca o sea lo que sí sirve es poner grasa grafitada acá en la virola tanto del lado de adelante como del lado de la tuerca sirve y bueno y básicamente eso sería sería todo lo que tengo para decir de selladores yo hubiese pagado plata en su momento para poder tener esta información que me costó bastante tiempo tiempo mío preguntar a prueba y error cometer errores mirar bueno así que todo esto sería la información quizás otro día un vídeo de cómo se prepara la tarjeta y para que tenga información que para mi gusto escasea el gas es todo un tema si yo siempre digo que tienen que llamar a un asista matriculado no no meter mano o siempre empezar a trabajar con alguien que sepa porque el gas con el gas no se jode eso lo que yo siempre recomiendo y bueno espero que les sirva toda esta información podrían mostrarles cómo se pone el trabacil porque porque es interesante esto siempre acá el piquito suele taparse con el mismo trabacil el trabacil es un es un tipo de sellador anaeróbico fraguante porque esto seca perdón en presencia del de ausencia del aire si la rosca cuando uno la aprieta no tiene aire adentro y ahí es donde se sella esto se pone así supongamos que tenemos la rosca limpia no porque esto fíjense que es un líquido rojo pero está en el fondo bueno esto se pone así se ponen los primeros hilos sin toda la vuelta yo lo pongo los primeros dos primeros tres y se pone de toda la vuelta así y luego se aprieta una vez que más o menos cuando empezamos a apretar con la con la stilson vamos a ver como que revienta como que sangra justo color rojo bueno apretamos bien se le da un buen torque para que no para que asiente bien la rosca no se mueva selle y después todo el sobrante que ahora lo reventó por la parte con la mano pero todo el sobrante que sale se puede limpiar con un trapo porque no hace a la al sello citó lo que queda afuera de hecho queda líquido un montón de tiempo porque como está en contacto con el aire no se no se pone duro si eso sería básicamente fíjense como cuando uno lo roja como se desparrama solo si llega hasta hasta donde llega la cupla va a llegar el trabajo así bueno espero que él es que les sirva esta información y nos vemos en algún otro vídeo